Buenos días, querida audiencia. Yo soy Ramiro, con un nuevo capítulo para Informa TV. En nuestra cápsula educativa del día de hoy abordaremos un tema de gran importancia para nuestra audiencia de futuros docentes, la inserción al mercado laboral. Y no hay mejor manera que escuchando la experiencia de dos grandes maestros. Adelante, Puerquín y Tocineta, vamos contigo. Gracias Ramiro. Buenos días a toda nuestra audiencia. En estos momentos me encuentro con dos increíbles maestros que nos ayudarán platicándonos sobre su experiencia. Buenos días maestros, ¿podrían presentarse con nuestra audiencia por favor? Yo soy el profesor Miguel Chávez García y me da mucho gusto, una enorme satisfacción de veras, poder participar en esta encuesta. Hola, buen día. Mi nombre es Janet Mendoza de la Luz. Soy profesor titular de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, turno matutino, impacto sexto grado. Y también soy profesora del curso de Comitems de la vocacional número dos, Miguel Bernal Perales. Para comenzar, ¿nos pueden decir en qué escuela y qué carrera estudiaron? Yo estudié la carrera de profesor de educación primaria en la escuela Licenciado Miguel Serrano. Era una normal particular ubicada en la Ciudad de México, Distrito Federal, por aquellos días. Bueno, la escuela de la que yo egresé es la Universidad Mexicana, en el plantel satélite. La licenciatura que estudié fue Pedagogía. Posteriormente estudié la maestría en Psicología Educativa en la Universidad Claustro Universitario de Oriente. Muy interesante lo que nos menciona maestra. Eso quiere decir que hay otras carreras con las que se puede llegar a ser maestro. Entonces, maestros, ¿podrían decirnos dónde realizaron sus prácticas profesionales? Mis prácticas profesionales las hice en su mayoría en el Colegio Cumbres, que tiene los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Posteriormente hice también prácticas profesionales en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la vocacional número 12. Mis prácticas profesionales, las primeras prácticas profesionales yo las realicé en la Escuela Primaria Fray Melchor de Talamantes, ubicada en la calle de Ferrocarril Cintura, barrio de la Candelaria, Distrito Federal. Me tocó practicar con segundo grado. La maestra titular del grupo era la profesora Guillermina Lara Vera. El director de la escuela era el profesor Miguel Guijosa Camacho. Mis segundas prácticas profesionales me cambiaron de escuela. Las realicé en la escuela primaria República de Alemania, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán de la Ciudad de México. Ahí practiqué con quinto grado. La maestra titular era la maestra Aurorita. A partir del séptimo semestre ya había yo empezado a trabajar como profesor interino en la escuela primaria Mariano Matamoros. Ahí trabajé con segundo grado y mi trabajo me lo hicieron válido como prácticas intensivas, que así se llamaban entonces. ¿Ustedes creen que fue suficiente la preparación que recibieron en su formación como docente para enfrentarse a su primer trabajo? Yo creo que la preparación que recibí como profesor sí fue suficiente teóricamente hablando. En cuanto a la práctica la vas adquiriendo conforme vas teniendo mayor experiencia. En el sentido que si fue suficiente mi preparación profesional en el momento que me enfrenté a un grupo habrá que hacer una reflexión y ubicar en un contexto histórico si fue suficiente o no lo fue. Bueno, hagamos un poco de historia. Recordemos que ya hace muchos años el maestro de la escuela era la persona que sabía leer y escribir. Desde luego era una preparación muy escasa. Para hacer frente a esta problemática se implementó en las escuelas normales, que eran las instituciones encargadas de preparar a los docentes un programa de tres años. Es decir, la carrera de docente se hacía en tres años para agilizar un poco y que estuvieran listos para llegar a las aulas más maestros. Después de ese programa de tres años cambió a cuatro, que es precisamente a donde a donde a mí me tocó estudiar. Estamos hablando del año 1976. Posteriormente se cambió a cinco años. Después solo era posible llegar a ser profesor. Después de haber cursado un bachillerato pedagógico, hacer la carrera de docente. En ese sentido, estoy seguro, puedo contestar con toda seguridad que sí fue suficiente mi preparación, dado el contexto histórico en que estaba viviendo el país. Para obtener mi primer empleo fue muy sencillo, porque en aquel tiempo se dio una demanda muy importante de profesores a nivel primaria, debido al éxodo de personas de la del campo a la ciudad. Entonces yo me presenté con la supervisora de la zona escolar número 24 de Naucalpan. Allí ella misma, afortunadamente, me asignó escuela, grupo y turno. Entonces fue que me enviaron a trabajar a la escuela primaria Mariano Matamoros, de Naucalpan, Estado de México. Mi primer empleo lo obtuve una vez que terminé mi preparación de licenciatura. Me llamaron de la vocacional 2 para cubrir un interinato como orientadora vocacional. En su experiencia, ¿qué fue lo más difícil de la transición de estudiante a maestro? Hay una gran diferencia entre ser practicante, como a mí me tocó, a ser el responsable del grupo, donde tiene que estar atento el docente. A cada caso no es posible dejar a la deriva ningún alumno bajo ninguna circunstancia. ¿Qué fue lo más difícil de la transición de estudiante a profesor? Pues yo creo que es el hecho de que ya te encuentras de alguna forma solo. Tienes que ser autodidacta. Ya no tienes a una institución que te va a respaldar. Ni tampoco tienes a la mano a tus profesores, como en las prácticas docentes. En donde tienes su apoyo, si te surge alguna duda, pues puedes consultarla con ellos. Entonces, más que nada es esto, que tienes que volver más autodidacta. Tienes que resolver tus propios conflictos conforme se te van presentando. ¿Con base a su experiencia, hay algo que agregarían para complementar la formación de futuros docentes y así facilitar la transición de estudiante a profesor? Yo agrego en el aspecto que se puede complementar la formación de los futuros profesores en este sentido. Que siempre tengan contacto con grupos de alumnos desde los primeros años de su formación docente. Para que ellos puedan ver perfectamente si tienen vocación o no la tienen. En ese sentido, no deben perder la cercanía con los grupos, desde luego. ¿Qué agregaría para complementar la formación de futuros docentes y facilitar la transición de estudiante a profesor? Yo creo que sería muy importante algún curso de manejo de estrés, algún curso de habilidades para la resolución de conflictos y también alguna materia o algún curso de primeros auxilios. Ahora, en esta actualidad, me desempeño como subdirector en la escuela primaria Nicolás Bravo, turno matutino, desde el año de 2005. Es decir, estoy por cumplir 15 años en esa función. Para que me otorgaran el puesto de subdirector, participé en un concurso de oposición a instancias o por invitación de la supervisora de la zona escolar P-102. También la directora de la escuela me animó a participar. Yo únicamente envié mis documentos, que por aquel entonces era mi preparación profesional y mis años de antigüedad. ¿Qué preparación profesional tenía? Era pedagogo especializado en educación primaria y una especialidad en investigación educativa en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Afortunadamente, se me fue otorgada la plaza y ahí estoy desempeñando esa función desde entonces. Actualmente, ocupo el puesto de profesor titulado y llegué a él gracias a la convocatoria que hace la CEP. Presenté mi examen. Pues bueno, me quedé. Y los requisitos que piden es que tengas una carrera afín en la educación, como pedagogía, ciencias de la educación. Y, bueno, te piden tu título y tu cédula profesional, entre otros documentos, digamos, básicos. Para concluir, ¿qué consejo le darían a los futuros maestros? ¿Qué consejos le daría yo a los profesores nuevos? Pues bueno, sería, primero que nada, tener una muy buena comunicación y una buena relación con su grupo. Ser empático. Ver las necesidades que tiene su grupo y trabajar en ello. También tener una relación con los padres de familia es muy importante. Enterarlos de cuál es tu forma de trabajo, cuáles son las finalidades, cuál es la finalidad de tu, de cada proyecto, de cada trabajo que tú hagas. Debes de explicarles cuál es la finalidad, porque a veces ellos no tienen la noción de lo que se está trabajando. Entonces, eso es muy importante, tener comunicación y buena comunicación y buena relación tanto con los alumnos como con los padres de familia. Y que tu planeación sea flexible. No siempre se va a cumplir al 100. Entonces, debes de tener esa flexibilidad para poder modificar algunas actividades para que el aprendizaje esperado, pues, se lleve a cabo, que es lo que buscamos. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes aspirantes, a profesores recién egresados que quieren insertarse en la carrera de maestro? En ese sentido, los profesores jóvenes, yo les aconsejo revisar con toda seriedad en primera instancia su vocación. La docencia es una carrera sumamente demandante. Requiere entrega de tiempo completo y muy constante. Y muy constante. No, no es una profesión que te dé grandes satisfacciones económicas. Sí, proporciona muchas satisfacciones. También, yo les aconsejo que revisen sus planes de vida, sus planes a largo plazo. Si quieren tener una vida de lujos, esta no es la carrera. Si quieren tener una vida de satisfacciones, van por el camino completo. Completamente en buena dirección. Ahora, la sociedad es cada vez más demandante. La información está a la mano. Ahora no hay que buscar la información. Ahora la información hay que seleccionarse. Hacerse de estas reflexiones, hacerlas propias a los jóvenes que quieren seguir la carrera de la docencia, es solamente el principio de que se pongan a pensar si están en el camino correcto o también tienen la posibilidad de buscar otros derroteros, de buscar otros caminos. Esa es mi participación y mi consejo. Muchas gracias, maestros. Regresamos al estudio con Ramiro. Muchas gracias, maestros, por darnos este espacio. Muy buenos consejos. Espero que a nuestra audiencia les sean muy útiles. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos.